Mi Tobiano Una estaba haciendo todavía un potro Era de hocico bien ancho y de ojos y barachos De frente limpia y sin manchas y de crin como penacho Era de pecho fornido, braseador y coscobero Y el livianito y ligero, mis patas blancas querido Era de ancas partidas donde descansaba el lazo Y donde más de una guaina me apretara en un abrazo Bueno Oh, rubiano, patas blancas que te he paseado orgulloso Cuando iba a las bailatas con mi ampero más lujoso Los recuerdos más hermosos hoy me apuran patas blancas Pero yo ya no soy mozo y está lejana tu estampa